sin freno a la inseguridad en Tlajomulco de Zúñiga. Ahora fue en el fraccionamiento Los Cántaros donde se registró un hallazgo. A través de un recorrido de vigilancia elementos de la comisaría de Tlajomulco, localizaron un bulto con silueta humano tirado en una banqueta sobre la calle Circuito Villa Liverpool. Estaba totalmente envuelto en plásticos, por lo que se solicitó a servicios médicos municipales, quienes corroboraron que se trataba de un cuerpo humano. Sin embargo, no se pudo determinar sexo de la víctima, tampoco causas de muerte. A decir de testigos, el cuerpo fue sacado de uno de los departamentos de la zona y abandonado en la vía pública. El hecho ya es investigado.